No, esa madre, lo del cárter, con esa madre va a quedar, la neta Le he usado yo, ese, ese, donde esta? La plastiloca, esta, pues ya la he usado yo, esta para Para radiadores también Esta es una bendición, esta Ah, su puta madre, bueno, ahorita vamos a ver que hacemos Chabalones, pues, a la verga, a la verga Ya, vamos a soldar de manera custom, pues Artesanal, artesanal, vamos a echarle de manera artesanal aquí el El, el welder, plastic, em, steel Vamos a echarle esta madre La neta que, aquí el coque no hizo un paro pasado de verga Que traía el porto este, entonces lo que hicimos Como vieron ahorita la toma anterior Estaba como un poquito separada la, o sea, la lámina del Del cárter, entonces con el porto Le hicimos hacia arriba para que ya se juntara Ya no tiró nada de aceite Pero, ya con, ya con esta madre que le vamos a echar Se va a soldar pasada de verga Para que ya no, ya no tire Le vamos a echar un litro primero Para asegurarnos de que ya no se esté tirando Que, que dirían los, los pollos ya no estén liqueando Bueno, ahorita vamos a hacer este pedo Le vamos a echar aquí, miren Eh, mira Mira Ahí donde estaba Tire y tire Esa raya es, esa que se ve Esa que se ve ya de esa de una se supone que tienes que apretarle y uno para atrás no 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 Necesitas meterlo con el... Si pues no llego... Que valga neta no? He perdido una pulgada y media porque... No hay chance de hacerlo... Si a gusto... El doble que ese... Esta para toda madre con este no va a verme hermoso Si si... Hazlo otra vez Vamos a comprarlo Vamos a comprarlo Hemos comprado no lo hemos regresado Si 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 que no se va a armar esta mojando donde? en donde? donde mas o menos detendremos el puerto pero va a tirar mucho menos le ponemos otro o lo aplastamos con el puerto para que plaste corramos el riesgo que se suelte de acá cuando el cartel se mueva pero no, esta sudadito si, si, si esta sudando cualquier cosita mira, pasame el puerto y lo meneas mame ya we que vas a quebrar la verga no digo que ahi una aplastadita ahi asi si, dale esta seco we lo que vas a hacer es que lo vas a despegar no digo que ahi we para que aplaste para que lo aplaste a la verga esta duro we se hizo ropa we mira, cualquier esta sudando cualquier mamada no va a tirar, no es nada a comparacion del chorro que estaba saliendo porque ahi ya tiene we a ver echale otro litro pues eso se lo tomo lo tenemos que caminar el puto carro igual vamos a comprar otro plasteacero we esta we no suda nada we osea no ha tirado, ahi todavia no tira we por eso por eso yo digo que si conviene aplastarle ahi we como esta duro we ya va a quebrar yo digo que si se despega de las orillas por el momento que se mueva el parto por ejemplo aqui lo move y si se le ve aceite pero bueno faltaria echarle aqui en esta parte de aqui mira no oyes eh pupa para que ya no tire we no mas ocupamos rellenarle aqui we mira rellenarle aqui un ladito we no mas pero ya el minimo no es nada lo que no esta tirando ni siquiera ahi we si se golpeo este carter que tiene un putaza si we no tira we no esta tirando todavia como no ha goteado no no ha goteado señal que esa madera va a durar todo el camino si we no vamos a dar cuenta con el vuelo que checa lo vuelo que te dice que la falta si we chavalones el carro esta bien sucio esta mojada un trapo we pero si te arregro a la verga de perder a limpiarle asi no mas meterlo ahorita a un carvacho asi en eso que te metes no mas para que se vea limpio lo que estamos buscando mira esto se ve que esta parado y hoy que no lo veamos a hacer si te vergas no pues si esta esta puerta queda abierta fíjate bueno vamos a hacer vidrio jajajaja bueno el segundo se va por la izquierda o no pues siguelo me dijo que si viera atrás por la luz me dijo que para donde agarramos para el aeropuerto pero para la izquierda este se siente albergazo el carro me dijo le falta ir a una llanta tambien que hice cara cobrar chaval parece que se jaló el el pegamento no el welding el pegamento ese jb weld jb weld en español jb soldar para separar efectiva o tarjeta plastilina para adultos plastilina plastiloca eso se parece un poco a la plastiloca pero esta mas macizo y por si llega a tirar el aceite bajo que nombre sonata 2017 sonata 2017 sonata 2017 dice que no hay goteado porque nomas esta un poquitito suave entonces ya chingo a su madre aqui donde esta el car wash vamos a meterlo ah ya lo voy a speedy wash una lavadita ahi esta una verga pero para que no se haga tan culero asi en la carretera si 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 me he metido yo esas se mueve la maquina esta bueno jajajajajajaja parece que lo la agarran los arenaines de la vida miren chabuelos ya se compran los foquitos que por cierto ya ya funcionaron los traigo fundidos no traemos la defensa de abajo pero todo bien con la lavada ya en el speedy wash y vamos a ver si cambia aquí el carro con la lavadice digo con la lavada si todo anda más blanco anda más mugroso yo a la verga me trae chalampo bueno ahorita vamos a ver el proceso tranquilo oh no U-Porn parece que se vinieron ahí jajajajajajaja no estoy ni verga esa madre va No, pues sí cambió, ¿no? Levantó que se quedara más enfrente Sí, por favor Pues a la verga, qué puto frío Oye, ¿cómo se ve? ¿Vas a hacer el celular? Ah, no, ese es el foco, no, pendejo Pues llegamos a comer aquí unas hamburguesitas Aquí está el sonata Bien pelinero Y pues a balones, pues ya no me voy a acostar Aquí, muchas gracias al coque Aquí en Tijuana, la gente Como para que te la rifaste macizo Al verga, ¿no? Pasado de verga, te recuerdo Sí, güey Pasado de verga, algo bien Ah, mañana le vamos a seguir Y ahorita me voy a agarrar el hotelito Aquí mi compa no sacó el permiso Va a salir a la verga a sacarlo Le decía yo que fuéramos al Hong Kong Pero pues no quiso Conocer No, a mí no me regañan Ni cuántos van a dar Chavalones, buenos días Pues ya estamos en otro día De ayer Pues fue a dar muchas vueltas De asustarnos Con los carros Porque O sea, con que jalara uno Ya el otro vale verga, ¿no? Pero imagínense No tendrán que En qué movernos De ahí sí va a estar muy, muy cabrón Pero lo bueno es que Los dos carros prendieron El Honda trae fallas Pero ahorita La neta Como nos lo vamos a llevar jalando Yo creo que lo vamos a checar Ahora llegando Hermosillo Y ahorita nos dirigimos A recoger el otro carro Ahorita estamos en San Diego Pero como se dieron cuenta ayer No pudimos No nos trajimos el niño Y no tenemos la forma De jalar el Honda Y Ahorita donde vamos Vamos a ir a donde A un lugar donde Hacen soldadura Vamos a ver si nos pueden ayudar A soldarlo Ponle el GPS, güey Te mandé la ubicación ayer McKinley No sé qué verga Vamos a ir a soldarle ahí Ya que se quitó el alma Como vieron Ya la fuguita Tiró una gotita Donde me estorbó El porto ayer Pero es mínimo Nada Está tirando el carro Prácticamente Y eso es cuando Está apagado Cuando está prendido Tú sabes que el aceite Está circulando Es menos posible Que tire andando Menos Menos probabilidad Menos líquido Pero bueno Ahorita vamos a A movernos Hacia Bueno primero aquí En San Diego A soldar Vamos a ver a dónde Cuánto nos van a cobrar Y además Y después Nos vamos a ir a Anagen A recoger el otro carro Son las 8 de la mañana La neta Se me hace buena hora Normalmente aquí Mi compa Levanta las 10 de la mañana Pero Es tiroso, güey Es las 6 y media Tú con esos pelones Todos los días Todos los días Está bueno Bueno pues Ahorita nos vemos Pero allá vamos a ir Con el de la soldadora Bye Ok, lo siento Bueno Otra cosa También ocupo el switch Del Sonata Llave, switch Y los sensores Que van ahí en el switch No sé si venga Todo junto La verdad Porque hermano El switch El set El set del switch Allí todo el ruido Donde se conecta Y así Chabalones Llegamos ahí Y nos vamos a soldar Verdad Le tuve que decir Al vato Como Estaba necio 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 Nos quería meter La verga Con 500 dólares Pero no se hizo Entonces Nos metió con 200 Nos metió con 200 Pero Le explicaste cómo hacerlo Ahorita vamos a ir para allá Para que vean Qué es lo que vamos a hacer En el Sonata Son 9 y medio Esa madre se la avientan en caliente Es cortar Soldar Y ya no más va a arrenar Y en el Civic Vamos a usar Si no le metemos No le metemos Otra tuerca Por ahí Si es Si es Si 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 Un piquito Bueno vamos a ver Que Mira ahorita vamos a enseñar Todo lo que andamos haciendo Para que vean Qué pedo Chavales Mira esto es lo que vamos a ocupar Aparte de un Hits Parecido A ese La neta va a quedar Mucho mejor Que con el niño Que utilizábamos Miren aquí se gastaron 13.38 dólares Que son 227 pesos A 17 pesos La realidad es que sale Casi igual que Comprarlo allá en México En el Tomazón Que es una tienda Que visitamos muy comúnmente Nosotros ahí en Hermosillo Nos venimos caminando Andamos en el Sonata Como vieron Y pues a ese es el que se le va a adaptar ahí Todo el pedo Eh Cuando venimos caminando La realidad es que está Super cerquito Entonces Un kilómetro Son cinco minutos A pie Eh Bueno ahí vamos a Vamos allá al taller De soldadura Para que vean Lo que se va a hacer Y jalado Hijo que lo Chavales Pues ya después de caminar Como cinco minutos Llegamos aquí Donde nos están fabricando El jalón O el hitch Aquí me lo es Ahí está el zanatón Miren lo que se va a hacer Es lo siguiente Miren como se recordarán Ayer quitamos el alma O el absorber bumper Son para otros ruedas Eh De aquí vamos a ver el jalón Miren este jalón Es el que se tiene aquí Que de hecho Es mucho mejor que un niño Va a quedar Porque va a quedar Como si fuera el tomar Con tornillos Se va a mostrar Esta parte de aquí Y hay cuenta que Se va a abarrenar Por decir Si este fuera el frente Va a quedar Va a quedar algo así Y esto Se va a introducir así Y va a quedar El jalón aquí Al mero barrigazo Al mero barrigazo Entonces Pues Vamos a esperar Ahorita que quede Que lo estoy fabricando Ya lo va a trazar Ya lo marco Y ahorita Les enseñamos El proceso De como va a quedar Este rol Y chequense Este es el área Trabajo Aquí Los chavalones Son las 9.45 Y vamos a ver A que hora se termina Para ya Jalernos a Anahe Por lo demás Y fuga Jalajo Nada No va arrenando Con Como se llama Ni plasma Ni Ni taladro Ni taladro Van con Son las Las plaquitas Que voy a poner Aquí El chavalón Son las que van a ir Allá En el vehículo Estas dos Para arrenar Los ollitos Esas placas Son las que van a ir Soldadas Ahí Y posteriormente Se van a instalar Aquí Son las que van a instalar Un kro q Más Son Son Tu Y Nos Un김 T STEPHAN Son 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 infections Son ¡Gracias! 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 ¿No tiene fuerza? Tiene más revolución. Entre más revoluciones se hace más la roca. Se hace pedazos de la roca. Se cristaliza. Si no le paramos las 2. Sí. ¡Gracias! Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Más información www.microsoft.com www.microsoft.com www.microsoft.com